Aprende a trazar la falda lápiz o también conocida como la falda tubo. A continuación, esas son las medidas que necesitamos para trazar nuestra falda lápiz. Empezamos calcando las plantillas de nuestra falda base o nuestra falda básica. Y si quieres sacar esas plantillas, te invitamos a ver el video de básico de falda. Calcamos entonces tanto el delantero como el posterior. Marcamos cuál es el delantero y cuál es el posterior. Recuerden que estamos haciendo la talla 10. El trazo de este tipo de falda es muy sencillo. Solo tenemos que, sobre la falda base, entrar de 3 a 5 centímetros. Si quieres la falda más ajustada, puedes incluso entrar hasta 8 centímetros. Marcamos desde donde entramos los 3 centímetros hasta la línea de la cadera. Recuerden que si quieren que su falda sea más tipo lápiz, pueden entrar más de 5 centímetros. Y marcamos centro doble porque esta es la parte delantera. Y en el posterior hacemos lo mismo. En el costado vamos a entrar 3 centímetros. Y unimos hasta la línea de cadera. Y con verde en el molde base, marcamos las partes a eliminar. Y en nuestro posterior vamos a marcar los 3 centímetros para el cierre. El cierre entonces iría en la parte centro de la parte posterior de nuestra falda. Esa falda lleva pretina. Por ende vamos a marcar 4 centímetros para la pretina. Marcamos tanto en el posterior como en el delantero. Con marcador naranja diferenciamos cuál es la parte de la pretina. En el delantero también marcamos los 4 centímetros. Vamos entonces a sacar la pretina del posterior calcando los 4 centímetros y también incluido la parte del cierre. Calcamos y marcamos incluyendo la pinza. Procedemos entonces a cerrar la pinza en el papel. Recordemos que está en la pretina del posterior. Aplicamos hega para cerrar esta pinza en el papel. Y rediseñamos nuestra pretina posterior. Hacemos piquetes para la parte del cierre. Y marcamos que es la pretina posterior. Continuamos marcando los centímetros de costura. Tanto en la parte superior como en la parte inferior vamos a dar un centímetro de costura. Para el costado vamos a dar 1.5 centímetros. Recortamos. Recortamos. Continuamos calcando la pretina del delantero. Marcamos el signo que es con centro doble. Aplicamos hega y cerramos la pinza en el papel. Rediseñamos nuestra pretina delantera. Rediseñamos nuestra pretina delantera. Marcamos que es pretina delantera. Continuamos marcando los centímetros de costura. Tanto en la parte superior como en la parte inferior vamos a dar un centímetro de costura. Y para la parte del costado solo vamos a dar un centímetro y medio. como nuestra pretina va con centro doble doblamos el papel para así recortar y sacar la pieza completa continuamos calcando el delantero después de la pretina recuerden que el delantero va con centro doble delantero talla 10 hacemos lo mismo con el posterior marcamos después de la pretina diferenciamos la parte del cierre marcamos que es el posterior y la talla 10 vamos a dar los centímetros de costura recordemos que para los costados estamos dando un centímetro y medio y para el dobladillo de nuestra falda vamos a dar dos centímetros vamos a dar los centímetros de costura en la parte superior vamos a dar solo un centímetro de costura trazamos el hilo de tela trazamos el hilo de tela doblamos el papel el molde lo indica que va con centro doble y al doblar el papel y recortar nuestro molde del delantero va a salir completo vamos a dar los centímetros de costura vamos a darle costura entonces al posterior marcamos el centímetro de costura en la parte superior y recordemos que para el costado estamos dando un centímetro y medio de costura y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a partir del dobladillo hacia arriba vamos a marcar 20 centímetros para la abertura de la parte posterior. Recortamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta clase hemos aprendido a realizar el patrón de la falda lápiz o también conocida como la falda dúo. Y también te invitamos a ver los siguientes videos básico de falda y falda simétrica con bolero. ¡Únete a mis clases virtuales gratis en Estudimoda y aprende desde casa Diseño de Modas!